Sí, creo que nos faltó un poquito más de concentración al último. No pudieron todo el partido, justo de una pelota parada nos empatan el partido, pero creo que en términos generales, creo que el segundo tiempo en especial hicimos un buen partido. Esperemos nos recuperemos la próxima fecha. Esto recién empieza, faltan 16 fechas y esperemos de que seguir sumándonos. Es un campeonato muy duro, somos el único equipo de la provincia y creo que tenemos que sacar adelante esto. Bueno, el partido como tal, ¿se puede decir que el segundo tiempo ustedes inclinaron la balanza a producto de ellos de que se pusieron al frente? Sí, claro, ellos son... el entrenador de ellos es alguien que sabe la categoría, sabe, siempre arma equipos muy buenos de que van a pelear y por eso estuvieron sobre nosotros el primer tiempo, pero creo que los cambios y la lectura del técnico del partido se pudo modificar y si bien es cierto nos faltó poco, pero creo que tenemos tiempo para seguir mejorando. Te deja tranquilo, sí con un poco de bronca, porque tuviste un resultado y por allí la única que te llegan con un tiro libre te concreta. Sí te duele, pero te deja tranquilo, sí un poco satisfecho por el trabajo de los chicos, se reflejó en el campo de juego cuánto dominamos el balón, tuvimos siempre el dominio total del balón, por ahí vimos, sabíamos lo que íbamos a encontrar acá con un fútbol de pelotazo, entonces se trabajó para ello, se trabajó para eso y nos vamos con bronca así por el empate, pero un poco tranquilo. Sin embargo hay que reconocer el primer tiempo, más volumen de juego tuvo el equipo rival, no sé dónde fue la fórmula donde usted en el segundo periodo equipara y el contragolpo fue fundamentado. Sí, por allí vimos que estábamos perdiendo mucho balón en la mitad de la cancha, en cuando tuvimos poblado nosotros el medio campo y vimos que la necesidad de jugar por fuera para poder llegar, entonces mejoró el cambio, sí, atinamos en el cambio, nos fue bien el cambio, entonces nos deja, como digo y vuelvo y repito, un poco tranquilo el cambio y el resultado. De aquí pensar en los siguientes rivales. Sí, sí, de aquí pensar en el día miércoles frente a Saquisilí, retornamos nosotros a los entrenamientos el día de mañana para trabajar, como le dije a los jugadores, a los muchachos, a los chicos, que acá no nos podemos dormir, no podemos pestañear, acá tenemos que estar atentos y no dar ventaja a nada ni a nadie. No, sí, creo que se vio desde el inicio que nosotros manejamos el partido, estuvimos ahí, no pudimos concretar las opciones que tuvimos, ellos por ahí tuvieron esa que la hicieron, pero lo rescatable del equipo es que siguió, siguió, no desmayó hasta conseguir el empate. ¿Es falta tiempo para mirar este resultado? Creo que sí, creo que por ahí, si hubiésemos hecho los goles antes no estaríamos en estas, pero son cosas que pasan, son cosas de fútbol, gracias a Dios no se perdió, seguimos en carrera, seguimos ahí, lo importante es no perder, hay que seguir con la misma humildad y mejorar lo que hoy nos hizo falta. ¿Cómo se siente en este campo de juego? No, creo que bien, entrenamos acá, el campo lo conocemos, por eso creo que el equipo se vio que era superior al de ellos, por cosas, como le digo, por descuido llegó el gol de ellos y son cosas que hay que mejorar, esto es fútbol. Creo que el primer tiempo podíamos definir el partido, pero lamentablemente a veces los goles que no se hacen se ven hacer y eso nos pasó el día de hoy, lamentablemente. Y bueno, yo siempre seré muy exigente con el cuerpo técnico, porque había que hacer los cambios más antes, mi criterio, no soy técnico, pero es mi criterio y eso vamos a conversar porque creo que al 30, que justamente jugaba en la mitad y el muchacho Perea que también adelante como delantero ya estaba sin físico, entonces hay que conversar, hacer el cambio, porque el segundo tiempo, bueno, usted dice, nos faltó tiempo, pero bueno, esperemos seguir trabajando, vamos para adelante y hay que darles ánimo a los muchachos. El gol, sin embargo, emocionó, la forma, la factura, cómo se concreta el empate. Bueno, si no iba a ser, bueno, y así es un sabor amargo, o sea, es un empate, pero para mí es pérdida porque nosotros recuerden que en Sumarra no hemos perdido ningún partido, de hoy empatamos este partido. Soy sincero que si había un poquito más de tiempo, los cambios se demoraron demasiado, eso una vez más hablaré con el profe, pero hay que seguir trabajando, exigirnos un poco más, sabemos las falencias que tenemos, hay muchachos que les vuelve a ratificar el cambio también por Huachalá, no le vi un cambio que aportó en el espacio, entonces en su área, y Velasco, conversar con él, creo que necesitamos gente de más experiencia adelante para poder llegar con más fuerza y definir.